La esposa aburrida de senador Un jardinero está secando su sudor Chica trofeo del empresario Mira quién será tu autor Todo lo que quieres hoy es amor De un héroe del tipo trabajador Secretaria mal paga de medio tiempo Mira al hombre barriendo el suelo Novia insatisfecha contesta Cuanto hace que no lamen tus piernas Todo lo que quieres hoy es amor De un héroe del tipo trabajador Reina de los flores y los juzgados A su nombre de ese niño de los mandados Sin cesar de la torre y clope nada Despoja al vasallo de sus armas Todo lo que quieres hoy es amor De un héroe del tipo trabajador Lo que necesitas hoy es amor De un héroe del tipo trabajador De un héroe del tipo trabajador Como yo De un héroe del tipo trabajador Como yo De un héroe del tipo trabajador